¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuro Liendas de Graffiti. Ya saben, yo soy Jack, este creo que es YouTube Rap. ¿Van a ser los seres? Bienvenidos. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, pues vamos a pintar en el Sneaker Fever 2018. Pero no es el evento grande que se hace en el Centro de Comunicaciones Reforma, sino este es el Sneaker Fever Food Truck. ¿De qué se trata? Como el anuncio lo dice, graffiti, comida, tenis, sudaderas, todo lo que tenga que ver con la cultura de Snicks. Aquí en este evento es donde se va a congregar todo. Por ejemplo, vamos a ver algo más o menos por ahí. ¿Qué es? Es que son coleccionables. Falta de sí. Ponle una cama de todo eso ahí. Nacho. Mi carnal. Mi carnal. Bueno, pues esa es una probada más o menos de lo que voy a ver aquí en el evento. No se lo pueden perder el siguiente año. Bueno, lo hacen, este lo hacen a finales de año y el Sneaker Fever lo hacen a principios de año. No se lo pueden perder. Tienen que venir, se pone de huevos. Y en mi caso particular vamos a estar aquí en el stand de Reebok. Nosotros venimos contratados por una agencia de publicidad, pero para trabajar con Reebok. Vamos a pintar estas mamparas que se ven aquí atrás. Como es que están aquí. Vamos a hacer algo relacionado a los Snickers. Es abierto el tema, pero tenemos que hacer algo relacionado con los Snickers. En mi caso particular voy a hacer, ya saben, uno de mis clásicos gatos con una sudadera Reebok. Y quiero darles una vuelta por acá. Por ejemplo, vean esto. Está esta como máquina. Traga monedas. Llegas, pones aquí tu monedita, aquí el control. Y puedes ganarte nada más y nada menos que un par de tenis, una libreta, unos selfie stick. Hay unos pines que también son para que vayas y los canjes por algunos otros artículos. Más tarde vamos a intentarlo, a ver qué nos ganamos. ¿Les parece Futural Líneas de Graffiti? Así es que ya saben, Futural Líneas de Graffiti. Yo soy Axte. Este crew es el crew Grab One. Sean ustedes bienvenidos y comenzamos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues aquí, así el evento muchachos, miren, esta pulsera que me pusieron aquí, es especial, no es como la que tienen los que pagan su entrada, que es como de papel, esta es como para, digámoslo así, de los artistas, porque incluso las del staff son diferentes. Y así el evento aquí, por ejemplo, pueden entrar y comprar aquí productos oficiales de Snickers Fever. Y me platicaba uno de los organizadores que este evento ya lleva varios años haciéndose. La primera vez que lo hicieron fue en el Museo del Juguete y eran unas mesitas, empezaron con unas mesas así súper chiquitas, mamonas, pero fue tal el auge que para el siguiente año lo hicieron en el Centro de Comisiones Reforma. Para el año consecuente, el segundo piso del mismo lugar, el año siguiente, el tercer piso y ahorita es un evento adicional al Sneaker Fever, este es el Sneaker Fever Food Truck. Pero de igual forma está hasta el culo de gente y banda que viene a vender, por ejemplo, esos modos que traen esos tenis, al entrar te dicen que puedes entrar únicamente con tres pares para negociar, para vender, para intercambiar. Es como tipo el Chopo en sus tiempos donde iban a cambiar discos, pero aquí es de tenis. ¿Y cuál es la mecánica? Digamos que alguien tiene unos tenis de 10 mil pesos y los tíos cuestan 5 mil, pues le da la diferencia, te los entrega o ahí pueden negociar. Miren, por ejemplo, aquí están, me imagino que todos los pares de toda la colección de Dragon Ball Z, y aquí podemos ver un muñeco de Kaos. Van a ver mucho de Kaos aquí, porque está teniendo muchas participaciones e intervenciones por marcas importantes. Por ejemplo, esa mochila que ven ustedes ahí, esta sudadera y mochila, por los dos quieren 45 mil pesos. No mames, por una mochila, bueno, yo no los pagaría, pero hay quien sí, porque esto es toda una cultura. A todos aquellos que no saben de tenis, pues aquí lo estamos enterando de toda esta cultura. Para los que ya saben, bueno, solamente complementaremos al respecto. Y pues vamos a seguir pasando por aquí muchachos, así es que no se muevan, seguimos en contacto, no se despeguen. Ya esté, este crece, tu grab Juan. No. 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 ¡Suscríbete!